Ahora con la muerte de la reina Isabel, digo por supuesto que a lo mejor no todo el mundo, pero sí aquel continente, vienen cambios importantes, el nuevo rey va a durar un rato, no va a durar. Yo pensé que se lo iba a dar a su hijo. Es que ya está grande, o sea, él ya lo agarró grande. Sí, yo dije, iba a decir, no, se lo cedo, porque sí se podía. Claro, pero ¿qué estamos hablando? El egoísmo. Ese es un tema, este año habla mucho ese tipo de cosas, el ser egoísta, el que decir yo soy, yo soy, yo soy mejor que tú, yo soy, ¿para qué? En el caso de Carlos III, el día se cosía las alas porque su mamá se fue. O sea, él quería ser el rey. Es que tenía 70 años esperando. Pero no que haya hecho algo, ¿verdad? Simplemente tenía ganas de ser rey. Él tiene ganas, tenía ganas, tiene ganas, fue lavadora muy poco. Mira, es como el Papa, cuando falleció Juan Pablo II, entra Benedicto y no es muy aceptado. ¿Por qué? Pues es lo mismo que volvemos a lo que yo te dije de la iglesia. Llega un nuevo padre y no es muy bien aceptado. Aquí es lo mismo. Toda la vida viste una cara tierna. Sí, que coincide con Juan Pablo II y con la reina Bonachones. Ajá, y así muy cansados. Pero la cara seguía siendo así muy... Angelical. Ajá. Llega Benedicto. Con cara que siempre se dijo que tenía cara... ¿Sí? No. Sí, decían que tenía cara de malo. Sí. Que casi le dicen que era Lucifer y no sé qué, el pobre hombre, ¿no? Sí, es que sí tenía como la ceja muy levantada y... Ajá. Y luego alemán, pues échale, ¿no? Pero pues ahí habla que las costumbres, ¿no? ¿No? Entonces... Sí, son muy fríos de naturaleza. Sí, claro. El otro, aunque sea... Creo que también era de Italia, ¿no? Juan Pablo. Juan Pablo, ya lo verás. Sí, polaco. Déjamelo corroborar. Bueno. Polaco o italiano son muy dados a estar... Tan solo los italianos son muy dados a estar con familia. Fíjate. Son muy dados a estar en familia. Pero Alemania no. Ah, no. Son súper fríos. Y duros para hablar. Claro. Para aclarar, sí nació en Polonia el 18 de mayo de 1920. Juan Pablo II. Karol Yosef. Su nombre es real. Sí, porque ellos escogen, creo, cómo se va a llamar. Entonces, él fallece. Y si de por sí tardaron un montón de días para escogerlo. Sí, sí. ¿No? Fue en la tarde... Ahí fue como que... ¿Quién va a ser? Y recuerdo que se rumoraba mucho que iba a ser un papa negro. Exacto. Bueno, un papa de color. Ajá. Y pues no fue. Entonces, es lo mismo que le pasó y que le está pasando ahorita al rey. Entonces, vamos a aceptar... Bueno, nosotros que ni que fuéramos ingleses, pero el mundo todos van a aceptar hasta el hijo. Es que tú tienes que aceptarlo, te voy a decir por qué. Porque si él llega y tú dices, pues es un ser cualquiera y tú le haces una grosería, no hombre, vas para el bote. O sea, aunque no sea... Aunque no sea el país del que vino. Sí, sí, sí. Es una monarquía que hay que... Ah, claro. Oye, ¿cuánto crees que dure Carlos III? ¿Se puede saber o no? ¿En qué año dicen que nació? Ya lo verás, un segundo. A ver, Carlos III... Nació el 20 de enero de mil... No, perdóname. Estoy... Estoy... Carlos III... Dame un segundo. 14 de noviembre de 1948. Gracias, Rey. Gracias. 14 de noviembre, ¿verdad? Sí, fue Rey a sus 73 años. ¿1900 qué? ¿1900 qué? 48. Gracias. 14 de noviembre. No, así ya debe estar respirando aire porque tiene que respirarlo. Mira. 14 de noviembre 1948. Yo le doy dos años a tres. Por su fecha de nacimiento. Hablan los nerviosos. Ese señor es súper nervioso. Por fecha de nacimiento del total, antes de este año, él es una persona muy nerviosa. Tres, o sea, de dos a tres años. Y sé, chico. Pero por esa fecha de nacimiento, habla que él es muy mentiroso. Vas a ver, vas a ver. Yo siento que cuando él se muera, se va a destapar una caja de pandora. ¿Sobre la princesa Diana? Yo creo que ya, si uno de los hijos, que es lo lógico que después de que él fallezca va a agarrar y va a ser rey. Yo creo que él no se va a quedar callado. El hijo. El hijo. Porque se le juzgó muy mal a su mamá. ¿No? Y para el pueblo y para el mundo entero, ella es la princesa Lady. Aunque le quitaron ese grado al separarse de este señor. Sí, le quitaron el nombre. Exacto. El nombramiento. Pero, porque ahora la que supuestamente es reina, no la juzgaron que ella fue la amante.